De Plena Inclusión Ceuta, ¿cuántas personas estáis? Si queréis así saludar o... Hola, hola. Somos siete, Olga, somos siete. Somos siete hoy, muy bien. No sé, ¿nos queréis contar algo así un poco por saludarnos? ¿Cómo están? Bueno, hemos estado preparando las preguntas para María José. Qué guay, muy bien. Y hemos preparado cuatro y bueno, estamos deseando ya formularse la, a ver qué nos cuenta. Perfecto. A ver, y está por ahí Mónica, buenas tardes. Hola. Hola, uy qué bien se te escucha hoy, ¿eh? Que al final has podido conectarte sin problema, ¿verdad? Sí. Qué bien. Muy bien, pues a ver, ¿qué más? Por ahí el grupo de Aspadex. ¿Queréis hacer ruido? Ahí, tenéis que activar el micrófono. ¡Otra vez, otra vez! Ahí sí, se queda ahí un poco parada la imagen. ¿Verdad? Se queda un poquito parada, no sé si... Se queda un poquito parada, ¿verdad? Sí, hay retorno. Perdona, ¿qué queréis confiarme yo? Uy, no sé. Creo que tenéis la conexión un poco regular porque no se entiende nada, Barca. Mira, María José ya se está conectando. Voy a llamar a... Barca, si nos escuchas puedes escribir por el chat y te llamamos. Porque no se entiende nada. Venga, vamos pasando mientras... Por favor, el grupo de Aspadex podéis silenciar el micrófono. ¿Se escucha mucho ruido? Disculpad, a ver. Ahora mejor, vale. Intentad escribir, Barca, un teléfono para llamaros. Ah, ya está viendo que estáis escribiendo. Venga, pues mientras vamos con el grupo de Aspadeza. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¡Bien! ¿Cuánta gente estáis por ahí hoy? Hoy estamos seis. Seis personas. Muy bien. ¿Y nos queréis contar algo especial? ¿Algo que queréis destacar? ¿Tenéis ganas de charlar con María José? Sí. 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 Hola. Hola. Bueno, ¿estáis aquí María José? Sí. Hola. María José, lo único que no se te ve. Si puedes activar el vídeo. Es con la cámara azul que hay abajo. Sí. Yo me veo en la pantalla. A lo mejor tarda un poquito en cargar María José. Creo que hay un botón que pone iniciar vídeo. Iniciar mi vídeo. Sí. Pulsa ahí. Ahí, ya te veo. Pulsa ahí. Bueno, con todos ustedes y con todos ustedes, aquí está la autora del libro de la calle 25, María José Marrodán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes María José Marrodán. Buenas tardes Antonio. Buenas tardes a todos. Bueno, estábamos saludando, nos han saludado ya de Plena Inclusión Ceuta. Si queréis saludar a Mónica desde Ciudad Real. Si queréis saludar, Mónica. Mónica, hola. Están el grupo de Aspadez desde Galicia, desde C. Si queréis... Qué guay, cómo moláis. Están el grupo de Aspadeza, también desde Galicia. Ahí. Hola. Hola. Asociación San José. ¿Cuánta gente estáis hoy desde Asociación San José? Hola. 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 ¿Cuánta gente estáis hoy? Muy bien. Hola. ¿Cuánta gente estáis hoy desde Asociación San José? Son ocho. Ocho. Qué guay. Ocho. Muy bien. Pues nada, simplemente presentaros a Mónica. A María José, que ella es la autora de La Calle 25. Además, tenéis... Bueno, ahora nos contarás un poquito más un vínculo especial con una asociación, ¿no? Que se llama la Asociación de Lectura Fácil. Sí. Y que además, como hemos comentado en este club, la conocimos en Galicia, bueno, en persona, en un encuentro de clubes de lectura que también estuvieron la gente de Aspadex, de ahí donde pone Barca Tova, ¿no? El grupo este grande que se ve aquí en el vídeo. Sí. Y en ese encuentro, además, nos decías que en ese libro habías contado con la colaboración de personas con discapacidad también para escribirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. De la Asociación Igual a Ti, de Logroño. Muy bien. Bien, pues, no sé, yo le quería pedir, para empezar, Antonio, si hiciera un resumen muy rápido, ¿te acuerdas un poco, pues eso, de qué iba el libro, quién era el protagonista? Sí, pues, bueno, os voy a hacer un resumen breve, no me quiero extender mucho en comentarios. Pues el libro trata de Javier. Javier es una persona que tiene discapacidad intelectual y vive en la calle San Roque, que la calle San Roque es una calle de un barrio muy antiguo de una ciudad. Y entonces vive con sus padres y sus padres son personas mayores. Y entonces en ese piso es poco accesible para esas dos personas. Y entonces le comentan la noticia a Javier de que se van a mudar a un barrio mejor, que es la calle 25. Que la calle 25 tiene muchos comercios, tiene bares, tiene una zapatería, tiene una taona, tiene un supermercado. Pero al principio Javier no está muy contento, ¿no? Pero al principio Javier no está muy contento. ¿Por qué no está muy contento Javier? Porque en el antiguo barrio tiene muchos amigos y además que saluda a sus vecinos y además que es una persona muy educada. ¿Y luego poco a poco? Y luego poco a poco va conociendo en el nuevo barrio, conoce a Mateo. Mateo es un barrendero que está barriendo todos los días la calle y se hace amigo de él. Y entonces Mateo le enseña poco a poco lo que es el barrio de la calle 25, le enseña lo que es la zapatería, le enseña lo que es la taona, el supermercado, también le enseña el bar, que en el bar también está un amigo suyo que es Rafa, que es el amigo de Mateo, el barrendero. Y entonces Javier poco a poco se siente a gusto y además Javier, un papel que es un poco pillo, ¿qué quiere decir que es un poco pillo? Pues es que le gustan mucho las chicas y se quedan embelesados con la que está trabajando en la taona. En la panadería y con otra tipo. Y a otra le gusta. Y a otra le gusta más que es Clara, que es la que trabaja en la zapatería. Bueno, yo creo que como resumen... Lo está haciendo fenomenal. Muy completo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora... Sí, sí. Y no sé, yo creo que la gente está ahí como... Han estado preparando sus preguntas y no sé si alguien, algún grupo queréis empezar. Vamos por turno, una pregunta por grupo, ¿os parece? Para que todas y todos tengamos oportunidad. Y luego vamos pasando... Si hay más oportunidades, vamos a... Repetimos la ronda, ¿os parece? Pues yo me gustaría invitar a Aspades que empecéis. Precisamente porque la coordinación y porque todo empezó... Sí, porque todo empezó con Aspades. Muy bien. Pues explica, Rosana, con la primera pregunta, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¿Piensas escribir otro libro donde el personaje sea una persona con discapacidad? Eh... Pues... Estoy escribiendo un libro en otro libro. Un segundito. Un segundito. Por favor, cerrad los micrófonos. Por favor, cerrad los micrófonos. ¿Vale? Así se escucha mejor. Gracias. Eh... Sí, estoy escribiendo otro libro y hay varias personas con discapacidad intelectual. Bueno, bueno, es que es la vida, sí. Cada uno tenemos unas características y somos de una manera. Pero yo creo que os va a gustar mucho. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿queréis otra más? ¿Una pregunta? A ver, breve. ¿Tienes algún libro escrito por ti, además de la calle 25? Sí, tengo el misterio de los marcos desaparecidos, que también son personas que trabajan en un centro ocupacional y están haciendo unos marcos especiales y desaparecen. Y ahí lo dejo. Bueno, qué intriga. Pasamos a otro grupo, dos preguntas. Por ejemplo, Aspadeza, ¿os apetece? Sí, sí. Sí. ¿Fue fácil escribir el libro? A ver, no he oído bien la pregunta. ¿Fue fácil escribir el libro? ¿El libro? Ah, ¿fue fácil? No. Es difícil escribir en lectura fácil. Cuesta mucho tiempo. Pero fue una experiencia estupenda. Porque las personas que me acompañaron a escribirlo, ayudaban mucho, leían y se interesaban y aportaban sus ideas. ¿Es difícil escribirlo? Sí. Sí. Fue muy bueno escribirlo, sí. Venga, ¿otra pregunta de Aspadeza, os apetece? Sí, otra. ¿Se venden muchos libros? No se venden muchos libros. Porque hay que ser muy, muy, muy famoso para vender muchos libros. Pero se van vendiendo porque las personas se van interesando cada vez más de las asociaciones y también de los colegios. En los colegios cada vez se está metiendo también más la lectura fácil y eso hace que se venda un poquito más. No se trabaja por lo que se vende porque no sacas beneficio. Se trabaja por lo que supone para todos. Para vosotros, para mí, para los coles. Por eso se trabaja. Ahora damos el paso a la Asociación San José para hacerle preguntas a María José Marrodán sobre la calle 25. Adelante, Asociación San José. Por favor. Sí, José, ¿te oyes? ¿No, oye bien? Es que tenemos un poquito de ruido de fondo. ¿Nos escucháis bien? Sí, sí, os escuchamos. Es que estamos de obra y entonces tenemos un poquito de ruido de fondo. A ti te quiero hacer una pregunta. A ti te escuchamos perfectamente. Sí, ¿no? Bueno, José, me gustaría ver que empecé una. Pues tendré que ir a vuestra asociación. Invitadme. Por supuesto que sí, además. Está invitada. Está invitada y puede venir a hacer una firma de libro. Y estaré encantada de ir con vosotros. Muy bien. A mí me gustaría saber, yo soy Alicia, ¿cómo es el proceso de escribir un libro en lectura fácil? No sé si primero se hace un boceto, se piensa la historia y una serie de notas, o directamente se pasa lo que es la escritura en los términos, ¿no? Porque a mí me pareció un poquito complicado. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Cada autor creo que tenemos una manera de escribir. Hay personas que escriben directamente lo que puede ser la historia y luego la pasan a lectura fácil, pero no es mi caso. Yo, para escribir la historia, primero pregunto los intereses de las personas, de distintas clases, de personas y de chicos y chicas, y luego invento un poquito la historia. Hago como un pequeño esquema. Empiezo a escribir el primer capítulo, entonces voy con un grupo de personas, como podéis ser vosotros, de Aspadeza o de Barca Bautoba, o de San Antonio, o de cualquier lugar, y lo leemos. Entonces vosotros me decís, ah, pues sí, lo entiendo, es muy interesante. ¿Y cómo va a seguir la historia? Y dais ideas. Y yo lo pienso con mis ideas también que tengo, y sigo haciendo otro capítulo. Ya escribo en lectura fácil. No sé si te he contestado, Alicia. Así, capítulo a capítulo, a veces hago dos capítulos, a veces tres, a veces uno, y poco a poco vamos construyendo el libro. O sea, una colaboración total muy bonito. Me parece muy bonito, me parece precioso. Sí, sí, sí. El primer libro que se escribió en España fue el de los Marcos, en lectura fácil, original, y ya lo hice así, porque me pareció que necesitaba contar con las personas a las que iba dirigido el libro. y me costó mucho al principio, pero fue muy gratificante, una satisfacción muy grande, y para ellos también. Y el segundo lo he hecho igual, y el tercero lo estoy haciendo igual. Creo que es importante contar con vosotros, porque sois los primeros lectores, creo yo. Pues me parece precioso. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a dar paso a Mónica Antequera, del Grupo GADIR, de Plena Inclusión. ¿Qué es el GADIR, Antonio? El Grupo GADIR es el grupo de apoyo a la dirección, que se dedica a ayudar a la Junta Directiva de Plena Inclusión, en el apoyo a las decisiones. Mónica, ¿quieres hacerle una pregunta a María José? Pues sí. Vamos a ver, María José, buenas tardes. Me llamo Mónica. Mi pregunta es, ¿esta historia está basada en hechos reales? Buenas tardes, Mónica. Esta historia está basada en lo que nos pasa a todos en la vida. Vosotros, a lo mejor, o vuestra familia, o a mí misma, me ha pasado tener que cambiarme de casa, ir de un barrio que conozco, a uno que no conozco, y no me gusto. Entonces, no está basada exactamente en una persona, está basada en algo que nos ocurre a todos, y pensando en personas, qué dificultades se encuentran, está basada en el barrendero de mi casa, de mi calle, que es un señor muy amable, y siempre ayuda a todo el mundo, y nos pareció interesante poner una persona que apoyase a Javier y que existen en la vida real. Todo existe en la vida real. Entonces, está basada un poco en la vida real, pero no en una persona exactamente concreta. Ahora os vamos a dar paso a Plena Inclusión Ceuta, para que haga preguntas a María José Marrodán. Adelante, Plena Inclusión Ceuta, podéis abrir el micrófono, por favor. ¿Cómo han cambiado las relaciones de vecinos? ¿Cómo he cambiado las relaciones? ¿Cómo han cambiado las relaciones de vecinos? Ah, ¿cómo han cambiado las relaciones de vecinos? No, es eso lo que querías comentar, ¿verdad? Sí, vale. Sí, es que se oye un poco... Pues han cambiado bastante. Quizá la gente no ayude tanto como antes, pero siempre hay una persona, al menos, que nos ayuda. Aunque sea como el barrendero, que no sean tus vecinos, o que no sean más personas. Entonces, son más... Las relaciones son más distantes, la gente se queda igual más encerrada en su casa. Pero yo creo que siempre podemos encontrar una persona, al menos, que sea más amiga, más amigable. ¿Te parece a ti que puede ser así? Sí. Sí. Otra pregunta, por favor, de Plena Inclusión Ceuta, que le podáis hacer a María José Marrodán, por favor. ¿Qué hay que hacer para ser feliz en cualquier lugar? ¿Qué hay que hacer para...? Perdón, ¿lo puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué hay que hacer para ser feliz en cualquier lugar? ¡Ah, qué buena pregunta! Pues yo creo que para ser feliz en cualquier lugar, tienes que aceptar el lugar, aunque si no es muy... si no es un sitio horrible, ¿no? Si es un sitio normal, que no nos gusta o que nos cuesta, pues aceptar la situación, ver las cosas buenas que hay donde estemos, apoyarnos y apoyarnos en esas cosas buenas y no estar mirando todo el rato lo que no nos gusta o lo que es malo. Un poco como Javier, ¿no? Que se ha cambiado y al principio solo se fija en la calle no me gusta, la calle es larga, no conozco a nadie, no se irá a ningún sitio, hasta que se fija en el barrendero, en Mateo, y empieza a ver que tiene otras posibilidades, conocer gente, conocer la calle... Yo creo que para ser feliz en cualquier lugar, pues hay que ver dónde estamos, aceptar lo bueno y ver cómo superamos las cosas malas. Muy bien, Antonio se ha... Bueno, ha preparado un montón de preguntas para ti, yo te pediría que eligieras una que necesitas saber para dar oportunidad a todos los grupos, ¿no? Una así que te parezca importante, ¿no? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué datos positivos destacas del libro? ¿Qué datos positivos? Pues yo creo que ha ayudado a personas sin discapacidad intelectual a leer, por ejemplo, inmigrantes, niños de los colegios con dislexia, a conocer las calles y las posibilidades, por ejemplo, cómo guiarse en un supermercado y también a personas con discapacidad intelectual. Resalto del libro que lo hayamos hecho conjuntamente y resalto también las ilustraciones, que han sido muy novedosas, es un estilo muy moderno. No sé qué os han parecido las ilustraciones. Luego me contestáis. Ha sido una apuesta arriesgada porque en lectura fácil tiene que ser todo como más concreto, más exacto, pero los grupos con los que trabajé les gustó la ilustración y yo creo que ha sido también un acierto. Es más moderno. No sé, ¿qué os parece? Antonio, ¿a ti qué te parecen las... ¿Te acuerdas de cómo eran las ilustraciones? A mí las ilustraciones a mí me parecen muy sencillas, me parecen muy prácticas. A mí me han parecido las ilustraciones estas sobre los dibujos de las personas. Por ejemplo, ¿quién es la que está trabajando? Por ejemplo, esa es Clara. Esta es Clara, sí, que se sonroja. Esa es la viñeta de Clara, la que trabaja en la zapatería. Y a mí me parecen a mí muy visuales, sobre todo como todos los personajes que aparecen en el libro. ¿Alguien tiene algún comentario sobre las ilustraciones? ¿Queréis comentar algo? ¿No? No. ¿Algo que se os ocurra? Tenéis, mirad ahí, María José, enseñando algunas para que lo recordéis bien. Recordéis. Muy bien. Pues, hombre, se me ocurre porque yo creo que hemos preparado y estamos bien de tiempo. No sé si es abusar mucho que hagamos otra ronda, María José, y acabaríamos. ¿Otra ronda de preguntas? ¿Te parece bien? Si os apetece, puedo estar. Venga. Pues, no sé, si hay algún grupo que tiene que irse antes que ocurre, por ejemplo, Ceuta suele ocurrirle que os tenéis que ir a coger autobús. Si queréis empezamos por Ceuta. Venga. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, seguimos, ¿no? Seguimos. Un par de preguntas cada grupo, si os parece. Venga. ¿Qué han aportado las personas con discapacidad? ¿Qué han aportado las personas con discapacidad al libro? Las personas con discapacidad al libro. Al libro. Pues, han aportado su forma de ver las cosas. Cuando escribíamos que salía a la calle y que veían, por ejemplo, al ciego, ¿os acordáis del ciego? Pues, ellos aportaban el querer saber más cosas del bastón, del suelo. Del suelo, sabéis que el suelo de los garajes es un poco diferente. Entonces, ellos han aportado su curiosidad. También, el decidir, por ejemplo, si el protagonista se iba a ir con Clara, con la de la zapatería o con la de la pastelería. Bueno, querían tener más novias, pero ya me parecía mucho. Y bueno, cosas así. Han aportado sus ideas, lo que ellos piensan y cómo les gustaba que siguiera el libro. Muy bien. Alejandro, el siguiente. ¿Pueden empezar a escribir un libro? Es que hoy va muy mal. Acércate. Queridos, ¿pueden una persona con discapacidad intelectual escribir un libro? ¿Pueden una persona con discapacidad intelectual escribir un libro? Sí. Sí, puede. Yo creo que, hombre, si está con ayuda de alguien, pues puede escribirlo mejor. Es que ha abriendo el anillo y se quiere llevar el teléfono y tengo conectada la red del teléfono y no puedo. puede escribirlo, sí. Necesita ¿Para ti, cariño? Este necesita leer. Es que es la niña que ha interrumpido. Luego saluda. Puede escribir un libro. Igual necesita un poco de ayuda, pero todos los escritores necesitamos ayuda. Siempre hay alguien que nos lee y nos dice esto va bien o esto puede mejorar. O sea que es leer y querer ponerse y saber que hay que corregir muchas veces. tengamos discapacidad o tengamos capacidad o multicapacidad. Da igual. Todos tenemos que corregir. Ahora pasamos a las asociaciones a José. ¿Alguna pregunta más para María José Marrodán, por favor? Algunas tenemos por aquí. A ver, ¿Cuándo? Me gusta mucho el cambio de 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 Javier y del barrio de 25. No, no he oído bien. Habla un poquito más alto. Sí, por favor. Que mi nombre es Juan Manuel y que me me gusta mucho el cambio del muchacho de Javier y el nombre de del barrio de 25 de la lectura. Que le ha gustado sí. Que le ha gustado mucho el desarrollo, lo que es el desarrollo del personaje, el cambio de actitud que tuvo al principio y el que el que al final pues resultó que al final se adoptó a la calle. A la calle. Pues muchas gracias Juan Manuel. Yo creo que ese es el truco de la felicidad que decían. El saber crecer con lo que nos trae la vida y ver las cosas y ver las cosas con lo positivo y eso es lo que hizo al final Javier. Por eso al final está contento y hasta encuentra sus oportunidades. Otra pregunta más de San José. Yolanda. Sí, aquí. Soy Yolanda María José y me gustaría preguntarle que lo mismo que esta historia de Javier y Espistitia que si en un futuro podría escribir una historia basada en algún hecho real o algo y otra más y otra pregunta más que si antes de escribir estos libros usted no había tenido otra no había tenido ¿qué se dice? No había tenido experiencia con personas con discapacidad y todo eso. Gracias Yolanda. Mira, la historia que estoy escribiendo sí está basada en un hecho real de una persona con discapacidad y también en otra persona más o menos importante de la vida de la vida artística. Y yo sí he tenido experiencia con personas con discapacidad. Yo soy profesora de educación especial y profesora de primaria y soy orientadora. Entonces he dado clase he trabajado con personas con discapacidad en los centros en centros específicos sí conozco conozco un poco sí 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 tengo experiencia. Espera es que está levantando la mano ahí el compañero vamos a darle turno y si queréis pasamos a Padeza antes de San José queréis el compañero que ha levantado la mano preguntar sí Sí me gustaría preguntarte que cómo tienes fuerzas para estar con tu entidad ¿cómo te apañas? ¿cómo me apaño? Sí ¿para qué? ¿para qué? ¿cómo me apaño? es que te oigo un poco lejos para poder para poder ¿cómo están ellos? ¿cómo no están? para poder compaginar tu trabajo por ejemplo porque los libros bien dictados no dan demasiado para vivir ¿no? claro sino que es trabajar y compaginar la literatura con el trabajo que tenemos pues es una muy buena pregunta también es verdad yo tengo mi horario completo de trabajo cuando estaba haciendo estos libros trabajaba desde las 9 a las 3 de la tarde entonces lo que hacía era sacrificar esforzarme y no tener pereza y ir pues a la hora que pueden estar los grupos de personas con los que hacía las novelas a las 3 y media pues comía un bocadillo y bajaba hasta las 4 y media o las 5 cuando se tenían que ir entonces lo compagino quitándome tiempo libre y no soy nada perezosa hay que hacer esto pues se hace y así lo consigo y soy muy constante no bajo un día y abandono todo lo que haya que bajar todo lo que haya que ir hasta que sale adelante el libro muy bien pues bien ahora toca compañero perdón nos perdonáis un momentito que nos tenemos que marchar y los compañeros le querían agradecer bueno al equipo de accesibilidad y a todos los compañeros y sobre todo a María José que haya estado aquí si queréis pues nada que os encantado me encantado os voy a hablar por usted y que os voy a ver este día esta misma conversación y yo a estar muy bien oye muchas gracias ¿os importaría si saco una foto de la pantalla para ponerla en el blog de esta conversación? si podéis Sí, de hecho, le vamos a preguntar, estamos grabando, ¿os importa si hay algún grupo que no esté de acuerdo en que, o alguna persona que no esté de acuerdo en que lo subamos a YouTube? No decís, ¿vale? Aquí tenemos autorizaciones, no hay problema. Vale. Muchas gracias. Si hay algún grupo que no le venga bien, que no esté de acuerdo, que nos aviséis, ¿vale? Porque nos gustaría, además que ha salido una entrevista fantástica, yo creo, y merece mucho la pena, ¿no? Que la podamos subir, compartir a YouTube. Muchas gracias, Ceuta. Muchas gracias, Lenin. Un beso. Adiós. Y vamos a dar paso ahora a otro grupo, ¿no? A Espadeza. ¿Alguna pregunta que le podéis hacer a María José Marrodán, por favor? Bueno, nosotros más que preguntes, una pequeña conclusión que llegamos de que es importante que se escriban libros en que el protagonista sea una persona con discapacidad, para ayudar a seguir visualizando este colectivo y para demostrarle a los demás que no somos ni más ni menos, simplemente que somos iguales y que somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, pues, que demandamos eso, que escriban más libros en los que una persona con discapacidad, si el protagonista sea igual que otra persona cualquiera. Muy bien, pues yo es lo que intento. Todos mis libros, los protagonistas son personas con discapacidad, porque todos tenemos una discapacidad y una capacidad, y a todos nos pasan cosas en la vida. Y es importante sacar a la luz historias de personas con discapacidad, para que vean las demás personas y las propias personas con discapacidad, que hay que luchar, seas como seas, y los esfuerzos que tenemos que hacer todos en la vida. Y me parece muy importante. Por eso el libro nuevo que saldrá cuenta historias verdaderas de dos protagonistas de su vida verdadera, de lo que le ha pasado, la dificultad del colegio, las dificultades que a veces pasan. Y es importante también que toda la sociedad vea que todos tenemos dificultades en la vida, y todos tenemos que superarlas, y todos tenemos que llegar hasta donde podamos llegar lo máximo. Tengas discapacidad, o tengas otra discapacidad, o te creas que tienes capacidad. Todos tenemos que hacer eso. Yo creo eso. Gracias. Muchísimas gracias, Aspadeza. De verdad que vuestras conclusiones han sido un verdadero ejemplo. y nos han gustado muchísimo. Y no sé, Mónica, ¿quieres hacerle algún comentario o una otra pregunta a María José? Sí, yo para terminar tengo otra pregunta. ¿Tienes en mente escribir otro libro? ¿Tienes en mente escribir pronto otro libro? Sí, estoy trabajando en otro libro, que es el que os digo. Son en realidad dos protagonistas, unos un poquito más que otros. Son personas que tienen discapacidad, y personas que les sucede algo importante. Quizá el amor, ¿quién sabe? ¿Qué pasará? Ahora, Barca, Tova. Aspadex. Aspadex. Aquí estamos. Hola. 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 Hola, Cristóbal. Pues se pasa una pregunta. ¿Cuándo decidiste ser escritor, de pequeño o de mayor? Ser escritor, ¿cuándo decidiste ser escritora, de pequeño o de mayor? Ah, yo de pequeña. Cuando tenía 11 años ya escribía cosas, y contaba cuentos a mis compañeras del colegio, y me echaban de clase por habladora. Y yo quería ser escritora, pero no pensé que llegaría a escribir tanto. Lo que pasa que, con el tiempo, te atreves a escribir, y te atreves a seguir escribiendo, y a presentar las cosas, y entonces, pues al final eres escritora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vale, si quieres, venga, la suya. ¿Puedes aconsejarnos otro libro de lectura fácil para que nosotros lo podamos leer? Eh, sí. Sí, perdóname. ¿Cómo has dicho? ¿Puedes aconsejarnos otro libro de lectura fácil para que nosotros lo podamos leer? Oye, pues si no os habéis leído El misterio de los marcos desaparecidos, leeros ese. El siguiente. ¿Qué más siguiente? ¿Qué voy a leer? Prometida. Vale. Más preguntitas por ahí, que soy mucha gente. Venga. Sí, por eso también se marchan ahora. Venga, a ver, una. Eh, María José José Pilar, ¿te gustaría volver con nosotros, leer con nosotros la lectura fácil, con gente de discapacidad intelectual? Eh, sí. María, ¿estar con vosotros, Pilar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me gustaría, sí. Sí, me gustaría, sí. Sí, tengo una pregunta para ti, María José. ¿Qué recomendarías tú a las personas con discapacidad intelectual para que consigan sus metas, sus objetivos y sus sueños? Como lo hace el protagonista, ¿no? Como lo hace el protagonista en el libro, Javier. O lo va a hacer, porque... O lo va a hacer. Tiene el sueño ese de trabajar, ¿no? Claro, pues, yo creo que es muy importante primero saber qué quieres. después, ver si es posible, porque yo quiero ser astronauta y eso no es posible, pero quiero encontrar un trabajo de algo que sí pueda ser posible, es posible, o amigos, o... Y luego, si... mantener la ilusión, buscar la oportunidad, y si necesitas apoyarte en alguien que te ayude a conseguirlo, pues, apoyarte en alguien, porque todos nos tenemos a veces que apoyar en personas y en amigos y en familiares para conseguir lo que queremos, pero sobre todo... Uy, se ha cortado un poquito, ¿no? Por donar. Ah, sí. Seguir a pesar de las dificultades. Qué bien, qué bueno. Pues no sé si hay alguien que se quede con algo, con ganas de preguntarle a María José antes de que nos vayamos despidiendo. Venga, ahí ve una mano levantada. Va a ser la última... una o dos, ¿vale? Que sí, la estamos escribiendo. Venga. María José, yo es Rosana. ¿Has escrito algún libro que tenga relación con algún viaje? ¿Con algún viaje? No, con algún viaje todavía no. Todavía no he sacado a viajar a la gente. Ese será ya el cuarto. Si esa propuesta vuestra, que os gustan los viajes, pues el cuarto libro será de viajes. El tercero va a ser... ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues... Muy bien. ¿Queda alguien más por preguntarle algo? Veo que, bueno, Mónica, estás preguntando que si tiene más libros de lectura fácil. Efectivamente, tiene el de el de misterio de los marcos perdidos, ¿no? Que ya lo he comentado. Lo estaba escribiendo por chat. Por eso, parece que le leo en la mente, pero no. Le he visto en el chat. No sé si alguna, alguno os quedáis con alguna intriga, algo en mente. Si no, ya le paso el turno a Antonio y si quiere hacer una última pregunta o... Pues una pregunta... Pues te hago una pregunta, una última pregunta, María José. Un mensaje de despedida a nuestros lectores. O un saludo. O un saludo, en general. Tenga en cuenta que claro que este vídeo lo pueden ver luego en YouTube, ¿vale? Pues la gente que no se ha podido conectar. Bueno, pues primero agradeceros a vosotros que hayáis leído el libro y que hayáis sido tan participativos y hayáis hecho unas preguntas tan buenas. Y para despedirme, pues animaros a vosotros y a todos los que nos puedan ver por el YouTube, sea quien sea, no importa la etiqueta discapacidad o no discapacidad, todos podemos, todos podemos, que no renunciemos a nuestros sueños, que seamos capaces de luchar por ellos, apoyarnos en las personas que nos puedan ayudar y tener siempre la mente positiva y la esperanza abierta y el esfuerzo constante. y yo creo que así todos, vosotros y nosotros y los otros y los de allá podremos llegar muy lejos. Y que me ha encantado estar en este, en esta chat con vosotros y poder hablar del libro y que otros puedan saber lo que sabéis vosotros. Sois encantadores. Bueno, se merece un aplauso, menudo entrevista. Muchísimas gracias a ti, María José. Muchas gracias a todos los grupos por participar, ¿no? Nos vemos, bueno, cerramos aquí las reuniones, nos tomamos vacaciones este verano, la página seguirá abierta para que descarguéis, para, bueno, seguir, os vamos a hacer unas preguntas este verano por si os apetece conectar y en septiembre volvemos con un libro que justo está relacionado con una de las preguntas que habéis hecho. ¿Pueden las personas con discapacidad escribir libros? Pues vamos a leer un libro escrito por personas con discapacidad, ¿vale? A partir de septiembre. yo seguiré para leerlo también. ¿Vale? Entonces, lo vamos anunciando por el boletín, por la página web, es un grupo de personas de... Es un grupo, es un grupo de personas con discapacidad intelectual de Sevilla, Andalucía, que es una asociación de plena inclusión de Andalucía que se llama Los Niños con Amor. Y les conocimos, nos firmaron el libro y les dijimos tenemos que subirlo, nos tenéis que dar permiso para subirlo a la página y queremos leerlo con todas y todos, con vosotros. ¿Vale? Entonces, nos vemos en septiembre, publicaremos las fechas, y nada, un besote muy grande, ¿vale? A todas y todos que ha estado genial la reunión de hoy. Bueno, como siempre, pero bueno, esta ya es espectacular. Adiós, chicos, ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, Palenza, gracias San José! ¡Chao! ¡Adiós!